El nombre de esta espada era Asi, la personificación y la energía primaria detrás de todas las armas jamás creadas. Esta espada era el arma primordial creada por los dioses para la destrucción del mal, y quien posee esta arma obtiene la victoria segura y tiene poder absoluto sobre cualquier arma creada desde entonces. La fuente primordial de energía detrás de todas las armas. ¡Ja ja ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Hola, ¿qué tal gente? Aquí un nuevo video del manga de Shumatsu no Valkyrie. Este será, tal vez, mi última lista que voy a hacer sobre este manga, al menos que se me ocurra una lista más interesante. Tal vez haga un remake de mi vieja lista de la lista perfecta, esta vez dando una lista general sobre las deidades y personajes históricos que podrían participar y tener un mejor puesto, ya que he conocido bastantes en mis investigaciones. Igualmente, para empezar el video, quiero decir que estuve investigando bastante sobre armas y objetos mágicos, en la mitología y el folclor, pero casi no encontraba nada. Es más, yo pensé que no iba a encontrar muchas armas, había encontrado algunas, pero solamente eran las justas y necesarias. Es decir, muy pocas. Y yo quería hacer una lista, como siempre, muy diferente a las del resto. Es decir, una arma u objeto de una cultura diferente y que todas representen algo diferente. Además de eso, ninguna arma podía provenir de ningún dios. No podía poner cosas como el Mijornir, porque ya es un arma del dios Thor, por ejemplo. Hay cosas como el Anillo del Rey Salomón, que es un anillo mágico que te entrega sabiduría, pero no podía ponerlo porque creo que era un regalo de un dios. Hay otros como, por ejemplo, el Antvarinaut, el anillo mágico capaz de producir oro, que no pude poner porque estaba maldito, así que ese no entraría en la lista. Tampoco voy a poner armas que son más usadas como temas filosóficos, como la espada de Damocles o el Anillo de Giges, que es un anillo de invisibilidad, que son todas cosas que se usan más que nada en filosofía y en psicología. Son descritas en ese sentido. Igualmente buscando encontré que en la página de Wikipedia hay una lista completamente extensa de todas las armas y objetos mágicos de la mitología y el folclor. Yo les estaré pasando la lista en los comentarios y en la descripción de este video. ¡Véanla! No se la pierdan. Incluso encontré otras cosas bastante interesantes, como una espada hecha de muérdagos o un pantalón hecho de piel humana, por raro que parezca. Hay todo tipo de objetos y armas. Igualmente, de todas las armas y objetos que pude encontrar, elegí 30, de los cuales la mitad eran nórdicos. Y de los 30 pude desglosar algunos 15, de los cuales tuve que sacar dos de los menos interesantes y los cuales tenían una habilidad algo repetida. Así que, al fin de cuentas, pude llenar la lista completa. Por cierto, solamente pondré armas únicas. Es decir, no entran los objetos que son variantes o armas chamánicas que se producían casi en masa. Por cierto, estuve viendo e investigando y en el manga se usaron las Valkirias como armas. Esto debido a que las Valkirias tienen un significado que podría ser descrito una habilidad especial o única en una pelea. Pero esto es algo que ya se hizo antes, sobre todo en la mitología, en la mitología de la India. Y no voy a mencionar a los astras que he mencionado antes en otro de mis videos, porque yo investigué y muchas de las armas de la mitología India están asociadas a un dios, por lo que no podrían entrar en la lista. Igualmente me refiero a los Ayuda Purusha. Estas armas son la representación antropomórfica de un arma divina en el arte hindú. A veces se le consideran encarnaciones parciales de sus dueños divinos. De hecho, el sexo del arma personificada está determinado por el género del arma en el idioma sánscrito. El sufijo Purusha, hombre, se agrega a las armas masculinas y Devi a las armas femeninas. Esto demuestra que ni Soul Eater ni Bleach fueron los primeros en pensar este concepto de las armas vivas. Todo tiene algo que ver con los cuentos tradicionales, mitología, folclore, mitos y leyendas. Igual, para empezar el video, de una vez por todas, la primera arma que voy a poner son todas espadas. Así que aquí van. La primera es Excalibur, la legendaria espada del rey Arturo. Esta arma no podía faltar. Tiene varios nombres y es una de las armas más famosas de la ficción en general. A veces también se le atribuyen poderes mágicos o asociados. No sé qué poderes le pueden dar, pero es un arma muy buena, muy famosa, conocida. Y creo que debería estar en la lista sí o sí. Otra arma algo parecida, pero que tiene una habilidad al menos que encontré diferente y única. Es una espada de Vietnam, la Thuan Thien. Que según la leyenda, era una espada que poseía poder mágico. Lo que supuestamente hace que el portador creciera muy alto. Además, cuando se usa la espada, da la fuerza de mil hombres. Por eso yo considero que es lo suficientemente diferente a Excalibur. Otra espada que puede ser considerada algo muy diferente, sobre todo por la forma. Es el Arpe, de la mitología griega. Esta es una espada con una hoz saliente a lo largo de un borde cerca de la punta de la cuchilla. La espada Arpe se identifica especialmente como el arma utilizada por Cronos. Incluso Perseo fue provisto con esta espada por su padre, Zeus. Esta espada, no sé, podría tener un poder como cortar lo que sea o algo así. No sé qué habilidad diferente le podrían poner de Excalibur. Pero como dije, esta es una lista de 13 armas, que saqué de 30, que saqué de 100. Que aún así se me hizo muy complicada de hacer. Otra arma, en esta ocasión es de China, es una arma doble. Gangxiang y Mo She, las espadas gemelas. O también conocidas como las espadas Xingxiang o las espadas de los enamorados. Que es de un cuento de la mitología china. Y creo que muchos la conocen porque apareció en Fate. Igualmente como las otras espadas como el Arpe o el Excalibur. No sé qué poder distintivo tendrá, pero yo la pongo más que nada por ser la única arma doble de la lista. La cual lo hace muy interesante. Ya para salir un poco de las espadas, esta vez de Malasia, pongo al Taming Sari. Esta arma es un Kriz. O sea, un tipo de Daga. Que aún así es algo así como un arma blanca. Pero igualmente, su traducción literal sería algo como escudo de flores o escudo hermoso. Y su habilidad es otorgar invulnerabilidad física a su portador. Iba a poner otras armas que dan invulnerabilidad. Pero esta es lo suficientemente interesante y única para ponerla en la lista. Sobre todo porque es del folclore malayo. Por lo que la hace muy exótica. De Persia iba a poner al Shamshire Somorotnigar. Es una espada de la leyenda persa Shanname. Esta espada puede matar cosas que otras armas no. Usarla era un hechizo contra la magia. Y una herida infligida por esta espada solo podía tratarse con una poción especial. Pero no la pongo sobre todo porque me cuesta pronunciar el nombre. Aún así ya puse bastantes espadas. Yo creo que ya son los suficientes y podrían darle estabilidad a otra de las armas que puse en la lista. Como por ejemplo Excalibur o algo así. Igualmente. Otro objeto persa que por cierto encontré otro del mismo sector. Es la copa de Shamshit. También conocida como la copa de la adivinación. Se decía que la copa estaba llena de un elixir de inmortalidad. Y se usaba para mirar, entre otras cosas, el mundo entero que se reflejaba en él. Y se decía que las adivinaciones dentro de la copa revelaban verdades profundas. Yo la pongo más que nada por su creatividad y originalidad. Ya que anteriormente ya puse bastantes espadas. Así que a pesar de que hayan otras armas superiores o mejores que se podrían usar en combate. Esta tiene lo suyo. Otro objeto que podría poner en la lista que se me ocurrió a último momento. Era la piedra filosofal. Esta fue descrita en bastantes leyendas medievales. Y le quita puestos a otras armas similares. Se dice que la piedra filosofal no era una piedra. Y puede ser algo estilo de una sustancia. Lo que la haría un poco más original en una obra. Puede transmutar objetos. Y puede hacer oro. Según el mito o la leyenda. Le puede ocupar el lugar a ese anillo de oro que dije antes. Incluso la piedra puede ser puesta en un anillo. Así que esta piedra puede cumplir diferentes funciones en una pelea. Siguiendo con la lista. Otra arma que muchos dicen que es parecida a la piedra filosofal. Es la joya Chintamani. Pero yo la considero algo lo suficientemente diferente para entrar en la lista. Esta es una piedra mística. Con la capacidad de conceder desteos a quien la aporta. El Chintamani a veces se representa como una perla luminosa. Y está en posesión de varias formas diferentes del Buda. Al recitar el Dharani de Chintamani. La tradición budista sostiene que uno alcanza la sabiduría de Buda. Por lo cual esta joya puede ser usada en reemplazo al anillo de Salomón. Que no pude poner en esta lista. Y además es tanto budista como hinduista. Por lo que ya saben ya que Buda no es un dios. Y el budismo no cree en ninguna divinidad. Esta puede entrar fácilmente en la lista. Más que nada por las tradiciones budistas. De la mitología nórdica se me hizo muy difícil elegir. De hecho encontré varias armas diferentes. Y todas eran muy buenas. Les estaré pasando una lista en la pantalla. Igualmente he encontrado la más creativa. Al menos en mi opinión de todas. Y esta es el Ruitzkina. De Islandia. También conocida como el libro del poder. Forrado con piel humana. Y escrito con sangre. Es un libro legendario sobre magia negra. Supuestamente enterrado por su autor. El obispo Kotskalk Grimi Nikolason de Olar. Que nombre más extraño tenían los nórdicos. Igualmente. Esta es un arma lo suficientemente creativa. Porque hay otras armas nórdicas. De hecho podría hacer una lista de armas nórdicas. De todas las armas que hay. Pero no voy a hacer ninguna lista. Y prefiero mencionar esta solamente. En posesión de los humanos. Un libro sagrado de magia negra. Lo cual es sumamente interesante e increíble. Verlo en un manga de acción. De Irlanda. Está una de las mejores lanzas de todas. El Gebulg. Que significa la lanza del dolor. O la lanza mortal. Este es el nombre de la lanza de Cuchulain. En el ciclo de Ulster. De la mitología irlandesa. Y puede ser un arma más que nada. Para infringir mucho dolor al adversario. Un arma lo suficientemente interesante. Y creo que de las mejores lanzas. De las que he leído. Al menos de las que no estén consideradas. Armas divinas. Otra arma. Está en la mitología y literatura galesa. El Pair Dadeni. Este es un caldero mágico. Capaz de revivir a los muertos. Desempeña un papel clave en esta mitología. Igualmente. Este es un arma lo suficientemente única. Porque revivir a los muertos. Es algo completamente original e interesante. Sobre todo usado en un torneo uno contra uno. No sé si se podría hacer. Pero creo que más o menos tiene sentido. Este es un arma muy buena. Y yo considero que debería estar más que nada. Porque es lo suficientemente única. Comparada a otras armas que he mencionado antes. De Polinesia. Pongo al anzuelo mágico. Llamado Manaikalani. Seguro que lo habrán visto en la película Moana. Es de la mitología Polinesia. Y se cuenta que Maui sacó peces grandes del océano. Representando o descubriendo nuevas islas. Además podía atrapar cuantos peces necesitara. Esta es lo suficientemente interesante usarla en una pelea más que nada. Como si fuera un arma de gancho. O un arma a distancia. Y es bastante única. No le iba a poner porque es un arma que ya apareció en Disney. Pero Disney no tiene los derechos de la mitología tampoco. Además recuerden que esta es una lista de 13 armas que saqué de una lista que confeccioné de 30. Que saqué de una lista de 100 de armas. Y esta es una de las más únicas que encontré. Por último la última arma que iba a mencionar. Tal vez no la consideren mucho una arma. Pero era lo suficientemente interesante usarla en una pelea. Me refiero al holandés errante. Que según la tradición es un barco que no pudo volver a puerto. Condenado a vagar por siempre por los océanos del mundo. Puede usarse como un arma. Tanto como un medio de transporte. Tanto como un lugar para habitar. Y yo creo que es interesante esta arma. Al menos verla en un combate. Sería increíble sobre todo porque en mi anterior lista de humanos fantásticos. No puse a David Jones. Y ese obviamente pudo ocupar el lugar que le di a Sinbad o a la araña esa. Igualmente hay bastantes héroes y personajes de mitología que no he mencionado. Y tal vez haga una lista definitiva. Próximamente tal vez dentro de dos semanas o un mes. Igualmente no estoy muy interesado ahora en hacer más listas. Acabé de mencionar las 13 armas. Y con eso me siento satisfecho. Más adelante tal vez critique el manga. Sobre todo por estas cuestiones folclóricas que no sabe representar en la obra. Igualmente espero que les haya gustado el video. Fue interesante, difícil de hacer. Y descubrí mucho de mitología investigando sobre estos objetos. Recapitulando son como 4 espadas o mejor dicho 5. Una daga que también podría ser considerada una espada. Una lanza, un gancho, un libro, un caldero, una piedra, una gema, un barco entero. Y por último una copa o cáliz que está muy bonito. Igualmente espero que les haya gustado el video, que los haya entretenido. Nos vemos y espero que el dios de la tranquilidad los acompañe. Hasta luego.